¿Qué pasa con Nicole Neumann? Escandalosos me gusta de Nicole Neumann contra Cubero y Mika Biciconte, se les cayó el plan de vender a las nenas en plan familia. La top le dio su like a varios mensajes en Twitter que criticaban duramente a su ex y a su nueva novia. Mira. ¿Qué pasa con Nicole Neumann? ¿Qué pasa con Nicole Neumann? ¿Qué pasa con Nicole Neumann? Mire, pareja del futbolista, no pueda posar con las niñas en sus redes. ¿Qué pasa con Nicole Neumann? Y fue en las redes justamente donde Nicole disparó fuerte contra su ex y Biciconte a través de una serie de polémicos me gusta que le dio a varios mensajes que recibió en su cuenta de Twitter. ¿Qué pasa con Nicole Neumann? Al ver que intrusos anunciaba un nota con Mika hablando del conflicto familiar, una usuaria escribió. ¿Qué pasa con Nicole Neumann? . Alguien me puede decir el motivo que esta mujer se mete entre un problema de padres que espanto y la top le dio su like. . ¿Otras críticas a las que Nicole les puso me gusta? . . . Basta de colgarse de Nicole y las nenas, poroto hace terapia se nota que seguís enamorado de Nicole, solta ya a a a a a y la bicha con te cartoneando cámara, ¿et?. . . Aburrida se hizo famosa por Quilombo y USA a las nenas por prensa, Cubero sigue enamorado de Nicole, por eso se enoja la mediática bicha con te. . . Además, le dio like a comentarios que criticaban a Cubero como padre. . . . ¿Cómo se te arruinó el estreno de la obra, no? jajajaja ya estabas preparada para posar con las hijas del títero de tu novio. . . . . . . . . . Igual seguí dándole gracias porque por arroba ni quitane o mantenés tema para desfilar por todos los programas, ¿eh?. . 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 Justamente donde Nicole disparó fuerte contra su ex y biciconte a través de una serie de polémicos me gusta que le dio a varios mensajes que recibió en su cuenta de Twitter. Al ver que intrusos anunciaba un nota con Mika hablando del conflicto familiar, una usuaria escribió. Alguien me puede decir el motivo que esta mujer se mete entre un problema de padres que es Panto y la top le dio su like. ¿Otras críticas a las que Nicole les puso me gusta?. Basta de colgarse de Nicole y las nenas, poroto hace terapia se nota que seguís enamorado de Nicole, solta ya a a a a y la bicha Conte cartoneando cámara, etc. . Aburrida se hizo famosa por Quilombo y USA a las nenas por prensa, Cubero sigue enamorado de Nicole, por eso se enoja la mediática bicha Conte. . Además, le dio like a comentarios que criticaban a Cubero como padre. . ¿Cómo se te arruinó el estreno de la obra, no? Ja 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 ya estabas preparada para posar con las hijas del títero de tu novio. . . ¿Qué pena que su señora madre se las llevó y no las pudiste usar? . . Igual seguí dándole gracias porque por arroba Nikita Neo mantenes tema para desfilar por todos los programas, ¿eh? . . ¿Y si se les cayó el plan de vender a las nenas en plan de nueva familia? Horrible lo del padre como usa a las hijas y manda a la nueva a hablar. . . La top le dio su like a varios mensajes en Twitter que criticaban duramente a su ex y a su nueva novia. . . Luego de que Fabián Cubero se quejara públicamente de que Nicole Neumann no le avisara la fecha de regreso de su viaje a Salta con sus tres hijas. . . La top contraatacó pidiendo una medida cautelar para que Mika Biciconte, pareja del futbolista, no pueda posar con las niñas en sus redes. . . Y fue en las redes justamente donde Nicole disparó fuerte contra su ex y Biciconte a través de una serie de polémicos me gusta que le dio a varios mensajes que recibió en su cuenta. . . Al ver que intrusos anunciaba un nota con Mika hablando del conflicto familiar, una usuaria escribió. . . Alguien me puede decir el motivo que esta mujer se mete entre un problema de padres que espanto y la top le dio su like. . . . ¿Otras críticas a las que Nicole les puso me gusta? . 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 ¿Y si se les cayó el plan de vender a las nenas en plan de nueva familia? Horrible lo del padre como usa a las hijas y manda a la nueva a hablar. Punto. ¿Y si se les cayó el plan de vender a las nenas en plan de nueva familia? Horrible lo del padre como usa a las hijas y manda 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 a las hijas.